Hoy de Gabriel García Márquez damos lectura a seis cuentos. En primer lugar, El domador de la muerte. Le sigue El derecho a volverse loco. En tercer lugar, Vámonos a pasear, amiga mía. En cuarto lugar, Y pensar que... Le siguen, por último, El acordeón y La crónica de Visita a Santa Marta. Ahora ya damos comienzo al primero de los cuentos. Espero que te guste. El domador de la muerte. Por Gabriel García Márquez. Un día, mucho antes de que se conociera el naufragio de la euskera, Emilio Razore nos había mostrado en su cuarto del hotel colonial las tremendas cicatrices que le relumbraban en la espalda. Racullos de los leones, comentaba, en forma tan natural que en nuestra imaginación la bestia poderosa comenzó a retorcerse y a maullar como un gato. Pero de aquella experiencia aprendimos los presentes por qué es apasionante el oficio de los vagabundos y alcanzamos a olfatear el tóxico que hace de la farándula una manera de habitar la leyenda. Frente a nosotros estaba un hombre en cuyas espaldas los tigres y los osos habían escrito a zarpazos cuarenta años de circo, de días buenos y días de catástrofe. Medio mundo viajado, con la selva como único equipaje, era ya una historia apasionante para sospechar los aceros que le temblaban los nervios a ese domador, a quien una mañana el oso gigante, en un repentino brote de ternura, le dio un abrazo que terminó en el hospital. Después, cuando el vaho de la tragedia empezó a subir por los ánimos sobrecogidos, tuvimos la más amarga oportunidad de conocer al domador, mordido por dentro, tratando de dominar a la bestia del dolor que había crecido de pronto con las garras más aceradas que las de los leones. Debo decir que Emilio Razore es el hombre más tremendamente humano que he conocido. Cuando ya no pudo dudar del naufragio, cuando comprendió la pavorosa realidad que nada le quedaba sobre el mundo, de que en el fondo del mar, cubierto por las algas verdes de la muerte, reposaban cien años de batalla, se aferró a su último deseo. Quería que uno, siquiera uno de los suyos, sobreviviera al espanto de la tragedia para empezar nuevamente a domesticar cachorros, para rehacer el circo. Sin embargo, ni siquiera en el último deseo lo satisfizo la catástrofe, y el domador se ha ido, sabe Dios dónde, a iniciar una turné, solitaria, con las espaldas del alma mordidas por irremediables cicatrices. Fin Fin El derecho a volverse loco Por Gabriel García Márquez Por fin, después de haber vivido un año entero sometidos a la fastidiosa vigilancia de la cordura, llega el instante en que se nos garantiza el derecho a volvernos locos. Quizá no tendría ninguna gracia el carnaval, quizá pasaría inadvertida esta etapa febril, si no fuera porque cada uno de nosotros, en su fondo, siente el diario aletazo de la locura sin poder dar recurso a su secreto golpear, a su recóndito llamado. La cordura es un estado simple, adocenado, completamente vulgar, bajo cuyo imperio lo único extravagante que podemos permitirnos, de vez en cuando, es la muy normal e inofensiva de vestir colores más o menos encendidos, de los del vecino de asiento. Durante cincuenta semanas, quienes todavía no tenemos suficientes méritos para ingresar en un manicomio, debemos limitarnos a vivir disfrazados de ciudadanos comunes y corrientes. Pobres transeúntes que van a su oficina, a la universidad, al café, simplemente, con el propósito de hacer algo completamente ridículo, pero que va a la comunidad cristiana, se ha encargado de clasificar como honesto y edificante. Está garantizado el derecho a ser burgués, el derecho a vestir de blanco o a transitar pacíficamente por las calles. Pero tan pronto como un caballero, insobornablemente fiel a su conciencia, resuelve salir a la calle con su pijama más flamante, un diecisiete de septiembre, se rompe la normalidad cotidiana y el extravagante, termina en una inspección de policía o en la clínica de un psiquiatra, que es casi lo mismo. Solo porque nuestra perfecta organización occidental se garantizaron, y esto en un tiempo, todos los derechos humanos, menos el humanismo de volverse loco. Hay que reconocer la falta de originalidad de quienes organizaron nuestros sistemas de vida. Esos venerables próceres, que piensan todavía en la creación de un idioma internacional, de una legislación internacional, de una confraternidad internacional, se caen físicamente de espaldas y un día cualquiera el comerciante de la esquina se fastidia de su indumentario occidental y sale a realizar sus oficios habituales envuelto en una sábana o con un pañuelo blanco atado a la cabeza. Mientras tanto, los hindúes, en un matrimonio de la más alta distinción, visten esa que es su natural indumentaria, lo que quiere decir, sin que ello sea un sofisma, ni mucho menos que ni siquiera se nos permite ser normales de acuerdo con el sentido de la normalidad de los otros países, sino de acuerdo con el nacional. Así sea este el más incómodo y absurdo. París, en cierto modo, es una apreciable excepción a esta regla detestable. Si se recuerda la naturalidad con que Ramón Gómez de la Serna salió por los campos silicios comiendo huevos de tortuga sobre un elefante sin que hubiera sucedido nada de particular, tal vez a esa garantía que tiene en París el derecho de cometer disparates se debe su esplendor y su permanente grandeza. Ahora, sin embargo, los pobres normales vemos llegar con satisfacción el instante en que se nos permita impunemente dar rienda suelta a nuestra locura. El carnaval nos permite vestirnos, disfrazarnos en la forma en que secretamente lo hemos deseado durante los días ordinarios. Así, vestidos como habríamos querido estar siempre, habríamos sido tratados en un sanatorio. Ahora, no. Quizá porque el ejercicio del derecho a ser loco es el único que nos permite sentirnos completamente normales. Fin Vámonos a pasear, amiga mía Por esa dormida tierra de los mapas Vámonos hacia Egipto Por la amorosa ruta de tus dedos A contemplar el sol Cuando decline por detrás de los dromedarios Pongamos el odio Sobre el curvado pecho de los polos Para escuchar el pulso de la tierra Empujando los ríos hacia la muerte Pongamos las espaldas desnudas Sobre la piel del nuevo continente Donde el hombre de América Golpea con sus puños de cansado metal Su dolor de no saber quién es Ni hacia dónde lo llevará su nocturno cataclismo Mirar este mapa, amiga Es una manera de viajar Es una forma de irnos olvidando Paulatinamente de nuestra conciencia De librarnos de esta sustancia mortal Y empezar a ser un poco menos nosotros mismos Y un poco más universales Nuestras innumerables pequeñeces van cayendo Como hojas de un árbol inmemorial En el fondo de nuestras almas Traspasadas por un río Donde navegan todas las claridades del universo Desde este ángulo Nos confundimos por las grandes criaturas Pero aprendemos a conocer la belleza A través de las cosas humildes Sabemos entonces Que el canto de un pájaro Puede caber la voz de todas las aguas musicales Que el mar es más hondo Y más inalcanzable su dominio Cuando habita los caracoles Y que la muerte de una luciérnaga Puede hacer regresar la luz Al principio del mundo Viajando así inmóviles Saldrá Australia a mostrarnos Su álbum de Letenidas zoologías A tu izquierda veremos Las islas del Pacífico Que oyen llegar la civilización Montada en el arca de sus tortugas Vamos, amiga mía Por los parados ríos del Asia A calmar Esta sed de cuatro siglos Con el sudor de todos los caballos Pondremos las manos Sobre el color de la península ibérica Para sentir dentro de la sangre El nacimiento de tus palabras Y despertaremos a Siberia De su insondable sueño Perturbado apenas Por milenarias tempestades geológicas Vámonos a pasear Callada amiga Antes de que la muerte venga A torcer el rumbo de nuestros huesos Saldrá Australia Música 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 Y pensar que, por Gabriel García Márquez, y pensar que todo esto estará alguna vez habitado por la muerte, que esta cálida madurez de tu piel, que sube por mi tacto hasta el abismo de mi desasosiego, tiene que descajarse un día sobre su propio silencio desolado. Que este orden de cosas naturales que hacen de ti y de mí y del agua y los pájaros, claros volúmenes para la vendimia de los sentidos, estará una tarde hundido en la niebla de lejanas comarcas. Que ese temblor de voces interiores que sube por tu sangre, que se anida en tu vientre como un hijo. Cuando te hablo de cosas simples, elementales, como estas cosas tremendas de que estoy hablando, tiene que estar un día trasladado a otro cuerpo, cuando los nuestros sepan del peso de las piedras y sin embargo siga siendo verdad el amor. Que este dolor estará dentro de ti y lejano de mi propia sustancia ha de encontrar alguna vez su remedio definitivo. Pensar que alguna vez conoceremos los puertos del olvido, igual que antes, cuando aún no estaban venidos estos cuerpos a habitar nuestra tristeza. que los hombres caminantes tendrán que sorprenderse alguna vez de que todos los pájaros se mudezcan de pronto, sin saber que eres tú y que soy yo. Que hemos vuelto a encontrarnos más allá de nuestros huesos, que una tarde regresarán los bueyes del arado con las cuchillas iluminadas de una amorosa claridad y todos creerán que hay estrellas sembradas sin saber que eres tú y que soy yo. Que estamos preparando las semillas. Que un domingo como este sonarán las campanas con bronce estremecido y los niños preguntarán asombrados ¿Quién ha muerto un domingo? Sin saber que eres tú y que soy yo. Que aún seguimos muriendo en todas las preguntas. Pensar que, alguna vez, los árboles preguntarán a sus raíces cuándo van a pasar los vidrios de nuestros ojos para que sea más clara la luz de sus naranjas. Que el agua de los ríos nos llevará, polvo a polvo, hasta el júbilo de los que tuvieron sed y la mitigarán con nuestra arcilla. Y que cada una de las cosas que amamos seguirá siendo bella sin necesidad de que nosotros la amemos. Y, sobre todo, pensar que este amor nuestro tiene que morir antes de que estas cosas pasajeras estén habidadas por la muerte. Cuando venga la primavera y yo no esté contigo y estén secos la tierra y tu paladar, siembra un árbol en el patio, un árbol que sea poderoso y corpulento, un roble o una ceiba, para que puedas sostener la estación de los pájaros. Rígalo diariamente con el agua en que lavaste tus manos para que el viento aprenda a tejer la caricia. Y déjalo crecer sin que haya boca humana que se atreva a morder sus raíces amargas. Sé egoísta porque la vida es demasiado corta para compartirla y haz que tu árbol sea sólo tuyo con todo el vigor de su poderío vegetal para que nadie venga a disputarte su frescura. No prestes el hacha a tu vecino ni tomes de la miel de sus panales porque la gratitud es enemiga de los árboles. Pero, si aún, insisto, en ser ausente, toma un cuchillo, graba nuestros nombres en la corteza y llama a tu vecino para que tumbe el roble. Cuando llegue el otoño, si aún no es regresado, clava una herradura en la puerta cuando vengan nuestros amigos comunes y te hablen del sabor amargo de la arcilla y elogien los animales que han crecido en tu huerto, hay en tu mesa pan de buena levadura y agua recién llovida en tus alcacarrazas. Pero cuando se marchen, ya después de la cena, cierra las puertas para que no vuelvan porque un día acabarán con el pan, con el agua y sin embargo seguirán siendo amigos nuestros. Los martes no mires la herradura, pero si sigo ausente, mírala todo el tiempo hasta cuando la ira entierre sus raíces de acero en tu corazón. Cuando llegue el verano, espérame, pero guarda toda la sal de los mares en tu casa. Si alguien llega a tus puertas y la derrumba a golpes, dale a beber tres aguas de salitre y deja el pan salado para que la voz se devuelva de piedra. Riega sal en tu lecho para martirizarte en mi demora y para que tenga sabor de espanto la sustancia de tus pesadillas. Lava tu piel con terrones de sal y sentirás como muerde la soledad cuando han pasado todas las estaciones. Si al terminar el otoño aún sigo distante de tu ámbito amoroso, cubre con seda oscura tus espejos y riega sal en el umbral de tu puerta y si cuando llegue en la lluvia no he regresado aún a tu corazón, entonces vete al patio y cava un pozo donde quepan tus huesos. El amor es una enfermedad del hígado tan contagiosa como el suicidio, que es una de sus complicaciones mortales. Sin embargo, ambas han sido convenientemente dignificadas, elevadas a una categoría sentimental, acaso por la imposibilidad de la ciencia para elaborar una terapéutica apropiada. La languidez, la suspirante actitud de las doncellas medievales que derramaban su palidez por una ventana con la misma seriedad con que una lavandera derrama un balde de agua, no era sino el resultado lógico de una alimentación pasada de proteínas. Pero lo más peligroso de la enfermedad amorosa es lo que ella tiene de teatral, no sólo en su esencia, sino en sus elementos accidentales. Tan pronto como se presentan los primeros síntomas, el paciente se vuelve impaciente, elabora argumentos, monta su aparataje escenográfico con el más complicado se estima de bambalinas suspirantes, de consuetas literarios, de telones decorados a brochazos de lírica timidez y en papel a las paredes de su pensamiento con cartelones aparatosos que anuncian una conmovedora obra ceñida a los cánones de un auténtico dramatismo de escuela para después a la hora de la función salir con la pantomina. De allí que las más grandes obras de la literatura universal no tengan otro fin que encontrar la vulnerabilidad hepática del lector. Con el amor, como con toda enfermedad contagiosa sucede que quien la contrae tiene indefectiblemente a quien cargarle la culpa, aunque después venga el periodo de aislamiento de la cuarentena sentimental en que los dos enfermos después de innumerables rodeos logran encontrarse en el sitio espiritual donde su identificación sintomática comienza a acentuarse y su enfermedad a volverse crónica. Es el periodo emocional en que el paciente puede ser desahuciado con la epístola de San Pablo. El hígado se anquilosa, la mujer palidece, el hombre pierde el apetito y se convierte en idiota o en filósofo. No te queda entonces otro recurso que especular sobre la metafísica del olvido que unos demasiado precipitados resuelven con el suicidio y otros con una palpeleta de ruibarlo antes del desayuno. Publicado en el Universal Cartagena setiembre de 1948 Fin El acordeón por Gabriel García Márquez No sé que tiene el acordeón de comunicativo que cuando lo oímos se nos arruga el sentimiento. Perdone usted señor lector este principio de greguería no me era posible comenzar en otra forma una nota que podría llevar el manoseado título de Vida y pasión de un instrumento musical. Yo personalmente le haría levantar una estatua a ese fuelle nostálgico amarcamente humano que tiene tanto de animal triste. Nada sé en concreto acerca de su origen de su larga trayectoria bohemia de su irrevocable vocación de vagabundo. Probablemente haya quien intente remontarse por el árbol inútil de una complicada genealogía musical hasta encontrar en no sé que ignorado sitio de la historia al primer hombre que se despertó una mañana con la necesidad inminente de inventar el acordeón. A nosotros señor lector nada de eso nos interesa. Debemos conformarnos con creer que como todos los vagabundos decentes este instrumento se presentó ante nuestros ojos sorprendidos sin partida de nacimiento y sin certificado de conducta. Tuvo esto sí es indudable una adolescencia disipada oscura rayada de amaneceres turbulentos. Sus mejores años discurrieron en el rincón anónimo subido de vapores de una taberna alemana. Allí mientras la cerveza se trepaba por la sangre de los hombres buscando la cima de la reyerta él aprendió a decir su musiquita nostálgica intrascendente al oído de las mujeres derrumbadas. Él hizo de lino crudo de cáñamo indómito el sueño de la hembra a quien le ardía el hipo en el corazón y tenía sin embargo la dolorosa certidumbre de que nunca bajaría hasta su cintura. Así con esta implacable elección de humanidad seguió omisiendo la fiebre de los suburbios desdoblando su vientre en todos los puertos como cualquier marinero irremediable. El vals francés pasó por sus pulmones diciendo esa carga de tristeza esa irreparable melancolía que tumbaba luceros en los ojos de las Mignon y las Margot. El acordeón ha sido siempre como la gaita nuestra un instrumento proletario. Los argentinos quisieron darle categoría de salón y el trasnochador empedernido se cambió el nombre y dejó a los hijos bastardos. El frac no le quedaba bien a su dignidad de vagabundo convencido y es así. El acordeón legítimo verdadero es este que ha tomado carta de nacionalidad entre nosotros en el valle de Magdalena. Se ha incorporado los elementos del folclore nacional al lado de las gaitas de los millos y de las tamboras costeñas. Al lado de los triples de Boyacá Tolima Antioquía aquí lo vemos en manos de los juglares que van de ribera en ribera llevando su caliente mensaje de poesía. Aquí están con su vieja vestimenta de marineros sin norte. Como sé que no le faltan enemigos he querido escribir esta nota que tiene principio y tendrá final de grequería. oiga usted el acordeón lector amigo y verá con qué dolorida nostalgia se le arruga el sentimiento. Fin. visita Santa Marta por Gabriel García Márquez Una grata invitación me mantuvo alejado por algunos días de estos agradabilísimos predios. Afortunadamente estuve en una ciudad Santa Marta donde cada piedra centenaria cada monumento cada instante de la hermosa bahía es un motivo para seguir dándole vueltas a este diario molinillo de impresiones. Por allá me dijo alguien alguien que según entiendo hace versos que con las ciudades como con las mujeres solo debemos arriesgarnos cuando hemos llegado a la mayoría de edad. Eso está bien aunque no guarde ninguna relación con esta nota y aunque realmente me sienta satisfecho de haber corrido el riesgo de conocer a Santa Marta a una edad en que las experiencias empiezan a tener ya ciertos ribetes de escarmiento. La verdad es que Santa Marta es una ciudad desconcertadamente silenciosa. Quizá la más silenciosa que haya conocido sin exceptuar a Tunya Popayán Cartagena Mompos y a todos esos pueblecitos coloniales del interior de la república donde el visitante tiene motivos suficientes para preguntarse si es realmente una persona viva o un fantasma. Tunya y Popayán ciudades y mar tienen más de monasterio deshabitado que de predios urbanos. Cartagena encrucijada portuaria se ha visto en la necesidad de ser una ciudad moderna a pesar de su arraigada vanidad de monumentos colonial lo que ha hecho de ella una ciudad estrecha apretada como una novela con ambiente de 17 cuyos protagonistas tuvieran sin embargo la mentalidad de la época actual Santa Marta en cambio tiene un ambiente que parece vivir todavía en el siglo pasado a pesar de que su aspecto arquitectónico no conserva la preocupación colonial de Tunya Popayán o Cartagena creó que desde ese punto de vista las ciudades que más se parecen son Santa Marta y Mompos detrás de los inmensos ventanales en las calles de esta última se oye durante las doce horas del día un insistente e inconcluso ejercicio de piano que no puede ser ejecutado sino por una de esas muchachitas soñadoras de trenzas largas y ojos provincianos que todavía no saben realmente si están aprendiendo a tocar el piano para este mundo o para las páginas desoladas de una novelita romántica en Santa Marta sucede exactamente lo mismo y en cada casona antigua hay una lápida histórica y un ejercicio de piano para siempre lo más extraordinario del silencio en la capital del Magdalena es que se conserve intacto como desde los días de don Rodrigo a pesar de que nadie parece hacer el menor esfuerzo por conservarlo en Cartagena se han dictado serias disposiciones policivas con el objeto de borrar los desordenados ruidos de la ciudad no sé si en Santa Marta se han tomado medidas semejantes pero lo cierto es que allí no se vocean los periódicos no suenan las bocinas de los automóviles ni los transeúntes hacen ruido al andar sin embargo se conserva ese silencio de una manera tan espontánea tan natural que más parece obedecer al temperamento de los habitantes que a una disposición de policía es como si los samarios estuvieran tan aburridos en su ciudad que ni siquiera se toma la molestia de perturbar el silencio de su aburrimiento la bahía misma es serena y apacible más que una ensenada propicia para vacaciones más que un magnífico fondeadero para los barcos internacionales la bahía de santa marta es una sensación una apacible sensación de quietud de bienestar de mansedumbre podría decirse que por su extraordinaria belleza que no es un paisaje sino una ilusión óptica y hasta mercedes de armas esa criatura frutal que habita la luz de santa marta es la belleza más reposada y serena que haya podido transitar por el mundo las estatuas de santa marta si hubiera viajado mucho me atrevería a afirmar que las estatuas más raras del mundo son las de santa marta por lo pronto me basta con decir que son las más originales que he conocido había llegado a la apacible ciudad de don rodrigo el martes de carnaval todavía andaban por las calles ya sin noción del tiempo algunos disfrazados en última instancia tal vez por eso no me sorprendí al ver frente a la bahía un caballero monumental vestido con todos los arreos del conquistador español que parecía estar paseando frente al paisaje todo su fastidio de disfrazado sin público pensé en realidad que se necesita tener un valor civil a toda prueba para meterse en una armadura de caballero con treinta grados a la sombra y ponerse a dar caminatas sin objeto a la orilla del mar sin embargo y don rodrigo me perdone el error el conquistador español lo era realmente no sé si fue en un instante de buen humor cívico o de un delirio de originalidad cuando a los amarios se les ocurrió bajar a don rodrigo de su pedestal y colocarlo sobre la tierra física de espaldas a la bahía y a diez centímetros sobre el nivel del mar en esta desacostumbrada posición el fundador parece haber perdido su antigua y recia personalidad de estatua y se está convirtiendo en un transeúnte histórico en uno de los rancios amarios que todas las tardes se va a contemplar el tránsito del tiempo y de las muchachas a la orilla del mar nadie pudo explicarme por qué don rodrigo fue colocado en tan difícil postura para una estatua con tanta dignidad como fue la suya así de frente a la ciudad sin ceremonias de bronce monumental el fundador es ciertamente más humano más familiar y ha ganado bastante en popularidad doméstica pero de todos modos me había enterizado el origen de esta decisión porque alguien me dijo no sé con qué fundamento que el doctor augusto ramírez moreno en una de sus tantas payasadas profesionales fue quien impuso a don rodrigo el castigo de andar por la tierra de espaldas a su mar como uno cualquiera del millón ochocientos mil sedulados que según el país tiene parece que el leopardo en una diatriba espectacular profetizó que hasta el mismo don rodrigo daría la espalda al diáfano y tranquilo paisaje de la bahía y desde entonces el fundador se bajó de su pedestal se fue caminando melancólicamente y le dio las espaldas al paisaje solo por darle gusto al doctor ramírez moreno por otra parte creo que la estatua más pequeña de bolívar es la de santa marta difícilmente alcanza a medir 60 centímetros y es monumento ecuestre para colmo de dimensiones colocada a la sombra de un templete la estuatilla de bolívar también tiene su historia que no es por cierto historia de miniatura de todos modos es curiosa la circunstancia de que en la ciudad donde murió bolívar su estatua figura en una plaza pública con las mismas dimensiones de esos bolívares de escritorio que sirven simultánea lastimosamente de monumentos privados y de pisapapel hay en santa marta otra estatua que no puede interpretar es una estatua completamente griega también de mínima expresión llena de marmoreas túnicas y de perfiles helénicos como símbolo de algo que nadie ha podido explicar la venus lleva en la diestra un sol encendido que tiene el rostro de grabado egipcio y está colocada sobre un pedestal en cada uno de cuyos lados un rostro de sexo indefinido sirve a la vez de monumento y de fuente luminosa a diferencia de las anteriores esta estatua es de una fealdad extraordinaria de una extravagancia sin razón ni objeto pero ella también como todas tiene su historia en santa marta y parece que en un carnaval las fuentes luminosas no vertieron agua sino vino lo que fue simultáneamente un despilfarro y una exquisita manifestación de paganismo por eso creo que las estatuas de santa marta son las más extrañas que he conocido tan extrañas como la de un prócer cuyo nombre no recuerdo que reposa sobre un pedestal de propiedad privada hace algunos días iban a desalojar al mencionado prócer para colocar en su lugar el busto del extraordinario negro Robles con el motivo de su centenario y el propietario del pedestal se opuso a ello con todos los respetos que le merecen sus estatuas un caso francamente excepcional como los que no se registran sino con las originales estatuas de santa marta fin